¿El dolor y la mala circulación en sus piernas y pies están afectando tu vida y tu sueño? Llame y ordena el promotor circulatorio del Dr. Ho. Hoy mismo, ¿podrá estar más activo? Es un sistema estimulatorio nerviosa transcutánea profesional que ayuda a activar tus nervios y músculos para aliviar el dolor, reducir la retención de líquido, la fatiga muscular y la hinchazón en piernas y pies. Recomendado para cualquiera con sensación de adormilamiento, debilidad y dolor debido a neuropatía, disco herniado, siática, síndrome de pierna inquieta o sensación de picazón en pierna. Y para cualquiera que necesite un reconfortante masaje para aliviar malestares en pies muy sensibles, imagina un relajante masaje al final de un día estresante. El promotor circulatorio es un sistema total de terapia contra el dolor de cuerpo. Solo conecte los parches autoadheribles y alivie migrañas, jaquecas, dolor de cuello, dolor de espalda, de rodilla, tensión de hombros y dolor debido a fibromialgia y artritis. Lo recomienda a los doctores porque funciona. Probado clínicamente para aliviar el dolor desde una sesión de 20 minutos. Es sencillo, seguro y efectivo y se siente también como un profundo y confortable masaje. Es portátil, consiéntase en cualquier momento. Pero con Dr. Hawk, usted paga menos y obtiene más. Llame ahora y obtenga el sistema promotor circulatorio del Dr. Hawk con sus plantillas superconductoras para masaje de pies, un DVD instructivo y un mapa de zona de aplicación. Es todo lo que necesita para un alivio total. Pero eso no es todo. Llame ahora y también le incluiremos las plantillas superconductoras para viaje totalmente gratis. Pero espere, aún hay más. Le incluiremos también una bolsa de viaje, dos pares de parches autoadheribles para alivio del cuerpo, una botella para rociar, un par de parches autoadheribles extra grande Flexton. Totalmente gratis. Te garantizo que le ayudará. Llame y ordena el promotor circulatorio del Dr. Hawk hoy mismo.